Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El designado presidencial Salvador Nasralla acusa al expresidente y actual asesor presidencial Manuel Zelaya de ser igual de dañino que el expresidente Juan Orlando Hernández, señalando que ambos no buscan defender los intereses del pueblo. Nasralla comparó a Zelaya con Hernández, indicando que ambos son populistas y buscan mantener a la población pobre. Apuntó que lo que quieren es mantener a la gente pobre, porque mientras la gente es más pobre, es más dependiente y necesitan de la dádiva del gobierno y la limosna del gobierno para obligarlos a votar por ellos, expresó el funcionario de gobierno. Asimismo, Nasralla continuó arremetiendo contra Mel Zelaya, acusándolo a él y a la presidenta Xiomara Castro de incumplir con su palabra. Mel Zelaya ha venido advirtiendo que quiere cambiar el sistema, y si se cambia el sistema, automáticamente los diputados y los magistrados dejarán de serlo. Juan Orlando Hernández impuso su corte, no pensó en cambiar el sistema, pero Mel Zelaya ha venido advirtiendo que lo de él es cambiar el sistema. No inmediatamente, puede ser que estén unos pocos meses en sus cargos, pero todo va a cambiar porque ya no se necesitará ni siquiera una Asamblea Nacional Constituyente. La gente dice, ¿van a ir a una constituyente? No, no se ocupa. En el momento que la corte es manejada por el mismo que controla el Congreso y el Poder Ejecutivo, él puede cambiar las leyes del Consejo Nacional Electoral, puede darle curso a lo que ya está metido ahí, que es la reelección, etc. Yo creo que los dos son dañinos porque ninguno de los dos busca los intereses de la nación. En el fondo los dos son populistas y lo han demostrado. Lo que quieren es mantener a la gente pobre. Es como cuando a una persona le cortas la pierna, se anda arrastrando, y después vos le compras una prótesis para que pueda caminar. Entonces queda muy agradecido porque puede caminar. Lo mismo se hace con el estómago de la gente. Esterlos en esto, yo fundamentalmente lo que buscaba y lo que buscaba la mayor parte de la población era sacar a Juan Orlando Hernández, porque probablemente ahorita si no hubiéramos hecho la alianza, Juan Orlando Hernández ya hubiera vendido la mitad del país. Y además de eso, todo el asunto de la droga que él tenía, el lavado de activos y el control de los tres poderes, él tenía una dictadura. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.